Bueno, en este vídeo voy a realizar la apertura de un Iseo R6 No tengo llave, es de Franz Almerón, me lo pasó Orlando Vamos a ver Voy a utilizar una de estas que enviaron en lugar de la goso caja negra Ahí lo tenemos ya en falso colocado Ahí con el primero Ahí entro el tercero Y a ver si damos ya con el que queda Y no es de alta inserción Y entonces se abrirá fácil Creo que es este Porque da un pequeño movimiento Ahí Ahí está Bueno Estos Iseos son muy entretenidos Y nada, hasta el próximo vídeo